3 1 2 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 13 15 15 16 16 17 17 18 19 20 20 8 grados, ¿sí? Es lo que estamos viviendo en estos momentos. 8 grados, 8 décimas. Esa es la temperatura actual en nuestra ciudad. Esperemos que el pronóstico del tiempo sea favorable, ¿sí? Como lo seguimos viviendo a lo largo de estos últimos días. El sol, los días primaverales, bueno, bastante buenos como para disfrutarlos. Y aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo, aún mucho más. Vamos a comenzar con la información. Tenemos mucho por compartir. Hasta la hora 21 vamos a iniciar con los principales temas. Estos son los títulos. Y aquí están. Uno de ellos tiene que ver con la Cuenca Marina Austral 1. La firma de acuerdo de extensión de esta cuenca se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Tendremos todos los detalles de lo allí ocurrido. Plan Provincial de Agua y Cloacas. Inicio la red cloacal Perito Moreno 1 y 2. La palabra de Guillermo Wormann al respecto. Y el otro tema, operativo Aprender. Evaluaciones en todo el país, así como en la Tierra del Fuego. Vamos a comenzar con uno de los temas que hacíamos mención y tiene que ver con esta firma realizada en la ciudad de Buenos Aires. Allí nuestros compañeros de Casa Tierra del Fuego tuvieron la oportunidad de dialogar con el director ejecutivo de la Aref, quien nos informa sobre esta firma de acuerdo con Total y también los beneficios que tendrá la Tierra del Fuego con esta nueva extensión que se le ha brindado a la empresa. Hemos venido a acompañar a la señora gobernadora, la doctora Rosana Bertone, a la firma del acuerdo de extensión del área de la Cuenca Marina Astral 1. Este acuerdo viene a ratificar la firma que se hizo días pasados respecto al acta de cierre de negociaciones y esto prevé un bono de extensión que se va a hacer efectivo seguramente en el mes de noviembre, prevé aportes de responsabilidad social empresarial, un escalonamiento en lo que es en los próximos 4 años en las regalías que se van a percibir por lo que se produzca en esta área y una inversión muy importante en lo que hace al área de extensión de aproximadamente 555 millones de dólares en los próximos 10 años con la posibilidad de emprender lo que se denomina el programa Fénix que comprende una inversión de 1.000 millones de dólares para los próximos 10 años y como lo manifestara la gobernadora en su momento, también genera una importante número de puestos de trabajo que se van a generar a través de estas inversiones, aproximadamente en los próximos 4 años se van a generar 1.260 puestos de trabajo. Así que bueno, hemos venido conjuntamente con algunos de los legisladores y la gente de la gerencia de recursos hidrocarburíferos de la agencia de recaudación Feguina a acompañar a la doctora Rosana Bertone en la suscripción del acuerdo. A partir de los 4 años, quedan 4 años todavía del acuerdo vigente y lo que sí prevé es una inversión muy importante como se manifestara anteriormente en lo que respecta a estas áreas, lo cual va a favorecer ampliamente a la provincia en lo que es generación de trabajo y en la posibilidad de empezar a percibir regalías extraordinarias en los 4 años hasta que empiece a funcionar la prórroga de los 10. Desde el bloque justicialista en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, se vio el gran apoyo a la tierra del fuego con relación a estas medidas tributarias que estaría planteando llevar adelante el Gobierno Nacional. También nuestros compañeros estuvieron allí de Casa de Tierra del Fuego entrevistando a algunos diputados nacionales como así también al Intendente Walter Woto que se acercó por allí para manifestar el total desacuerdo que tienen los distintos ámbitos políticos de nuestra provincia. Lo que está sucediendo en Tierra del Fuego, con todas las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en el último año y medio, a partir de los anuncios de Ujovne de bajar el impuesto a cero, que eso le quitaría competitividad a todos los productos de Tierra del Fuego, se generó una alerta muy grande en todos los actores de la provincia. Si bien la provincia ya viene sufriendo los resultados de la política económica de Macri para Tierra del Fuego con la pérdida de más de 7.500 puestos de trabajo en el último año y medio, y esto generaría la pérdida de 9.000 puestos más de trabajo, lo que generaría un caos social, económico. El Gobierno de Macri también, de una manera mentirosa, vino a liquidar la industria nacional en su conjunto y la industria de Tierra del Fuego en particular. Nos interesa la Tierra del Fuego porque es industria, pero nos interesa Tierra del Fuego también porque es soberanía. El mismo desprecio que mostró Macri por las Islas Malvinas, por defender nuestro territorio nacional, lo mismo es lo que está ocurriendo al despoblar y desindustrializar la isla, es dejarla en un total desamparo a nuestro territorio más austral y más cercano a recursos tan importantes como los recursos pesqueros, hidrocarburíferos del territorio de las Islas Malvinas. Hace ya dos años, desde el comienzo, Macri armó lo que Kicillof en su momento nombró como la tormenta perfecta, lo que significó apertura de importaciones, las políticas que hicieron que baje el consumo, la desindustrialización del país en términos generales, todas políticas que volvieron fuertemente a nuestra provincia. En lo que van de estos dos años, Tierra del Fuego pasó de tener pleno empleo a ser la primera en el índice de pérdida de empleo registrado. El atropello que hay fundamentalmente contra el pueblo de Tierra del Fuego y esta reconversión prometida es el mismo esquema que tiene el gobierno nacional en hacer sufrir el presente con una promesa de futuro que no existe. Obras de saneamiento que se vienen llevando adelante en nuestra ciudad y la provincia y que tienen que ver con un mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Se reunió la gobernadora con el contador del Fondo Fiduciario con relación a una nueva extensión y los valores que se van aumentando para llevar adelante las obras que dan un gran beneficio a nuestra ciudad. Sobre las mismas estuvimos charlando con Guillermo Wormann, quien es el presidente de la DIPOS. La gobernadora Roxana Bertone mantuvo una reunión conjuntamente con el ministro de Economía y el contador Oscar Llanos, que es esta autoridad que encabeza este fondo de infraestructura regional, donde hicimos un repaso de las obras que ya están aprobadas y en marcha. La planta de Bahía Golondrina, que es la que vemos al ingreso o a la salida del aeropuerto Malvinas Argentinas, la planta Arroyo Grande, que es la principal inversión sanitaria que va a tener el sector este de la ciudad y una planta que estamos en este momento terminando de evaluar, es una planta cloacal en la margen sur en Río Grande, esta última que se incorpora al financiamiento de este fondo de infraestructuras. Lo que hicimos fue visitar algunas de las obras que ya están en marcha en la ciudad, estamos haciendo un rápido repaso, finalizando la ampliación de la planta potabilizadora que está en el ingreso del Valle de Andorra, esta planta incrementa su producción de agua potable en un 40%, estamos ampliando, ha iniciado la ampliación de la planta número 2, que está debajo de la reserva hotelera, la vieja planta que tiene la ciudad, y estamos extendiendo un número importante de redes troncales, tanto de agua como de cloaca, por ejemplo, ya hemos iniciado las redes cloacales que se llaman Perito Moreno 1 y Perito Moreno 2, para colectar y después llevar a la planta sanitaria Royo Grande las cloacas que van desde la planta Orión y hasta las 640 viviendas, recordando que en este momento todo ese sector, si bien las casas están conectadas, pero las cloacas caen crudas sobre las aguas del Canal Bigel, está adjudicada el troncal sanitario que va desde la desembocadura del río Pipo y hasta el Monte Susana, teniendo en cuenta que todos los barrios nuevos y las casas que van desde la desembocadura de este río que es importante para la ciudad, también no tienen colecta cloacal. Una obra que para la Dipos es muy importante, que es el refuerzo de colector Caruquincá Norte, es un troncal cloacal que sube hasta los barrios altos y nos va a permitir colectar las aguas cloacales de las personas que se han asentado ya hace varios años. Lo que hacemos es extender, digamos hacia los costados de la ciudad básicamente, las troncales de agua y de cloaca y van a permitir, como les decía, colectar, juntar las aguas residuales post-consumo que tenemos en los domicilios, de tal manera que no sean tiradas a vía pública, y extender el radio de servicio de agua potable, que esto trae innumerables beneficios. Básicamente la gente tiene mejor salud pública cuando tiene agua potable, para consumo, para limpieza. Pensemos que aproximadamente el 50% de las enfermedades que ocurren a los hospitales públicos se deben por carencia de agua potable en domicilio. Continúo el diálogo con Guillermo Worman sobre este plan provincial de agua y cloacas y también nos informaba sobre los beneficios, claro, que traen estas grandes obras aquí en nuestras ciudades y la ciudad de Río Grande. La gobernadora planteó ampliar el convenio que tenemos con el FIR. En esa reunión se combino una extensión de 300 millones de pesos que nos permite avanzar con la construcción de la planta sanitaria en la margen sur. Recordemos, para los vecinos de Ushuaia que no viven en Río Grande, es un sector que se ha expandido con mucha intensidad en los últimos años, que prácticamente tiene muy pocos servicios y que no tiene servicio de tratamiento de fluentes cloacales. Esta planta, nosotros estamos muy pronto a hacer la perjudicación y si los plazos nos acompañan, podríamos estar iniciando entre diciembre y enero, en diciembre de este año y enero del año próximo, una obra de más de 250 millones de pesos que tiene múltiples efectos, entre otros, durante 3 años 70 personas van a tener empleo en la construcción de esta planta y después los incontables beneficios en términos de tener una infraestructura que nos permite no solo hacer pretratamiento, sino tratamiento completo de estas aguas que después de tratadas es un agua gris neutralizada que no genera ningún tipo de daño ni para la población cercana ni para el ambiente del sector. Estamos, la verdad, satisfechos. La naturaleza de este organismo, la DIPOS, es que la mayor cantidad de vecinos, en lo posible en la totalidad, tengan agua de red y que tengan un correcto tratamiento de sus aguas cloacales. Ustedes piensen un dato que nos encontramos cuando asumió el gobierno de la gobernadora Bertoni a finales del 2015. En Tolwin no había ninguna planta que estuviera funcionando, ni tampoco en Ushuaia, recuerden que aquí se tiraban las cloacas crudas en la bahía encerrada. Hemos tenido una mejora notable en menos de dos años. Ahora falta hacer el proceso de remediación. Bahía encerrada prácticamente está saneado, o sea, ya no se le vuelcan cloacas porque prendimos en marzo del año pasado el sistema cloacal que no funcionaba directamente. El 100% de las cloacas de la ciudad se tiraban crudas. Ahora estamos pretratando casi el 74%. En Tolwin no había ningún tipo de sistema sanitario funcionando. Prendimos ambos sistemas y ahora estamos no solo restableciendo este sistema que es central para la ciudad, sino expandiéndolo. Y esto implica mejor salud, mejor calidad de vida, mejores condiciones. La ciudad está más fortalecida en términos de la calidad que tiene para atender al turismo. Nuestra naturaleza es brindar servicios esenciales, que la gente, como decía, tenga agua y tenga cloaca. Es un derecho básico, es un derecho humano fundamental. También acondicionar ambas ciudades para que sus condiciones de desarrollo local, entre las dos o tres principales variables de ingreso, es el turismo. Particularmente en Ushuaia, uno de los principales puntos turísticos de la Argentina. La ciudad tenga las condiciones para que quien venga a invertir acá, aunque sea un gasto pequeño como un turista, se corresponda con el producto que le estamos dando. Y obviamente una ciudad que oliga un inodoro a cielo abierto es lo contrario de lo que viene a buscar un turista al fin del mundo. Miles de pasajeros que vienen, casi 250.000 en cruceros, es el último punto antes de la Antártida. La Antártida deberíamos ser casi una pre-Antártida en términos de condiciones ambientales. La DIPOS contribuye mucho en esto, en causar y tratar correctamente las aguas cloacales de la ciudad. Y con relación a estas obras de diseñamiento que estaba manifestando Wormann, este plan provincial que está llevando adelante la DIPOS, también vamos a escuchar la palabra a quien es el subsecretario de Recursos Hídricos de Nación, quien justamente también hace mención a este plan provincial de aguas y de cloacas, que forma parte del plan nacional que tenía en mente el presidente Macri, mencionando que la Tierra del Fuego sería la primer provincia en llevarlo adelante. Fruto de un trabajo conjunto con el equipo de la gobernadora Bertone, y además destacando también específicamente la empresa de servicios públicos y el equipo del licenciado Guillermo Wormann, hemos puesto en marcha un plan, diría yo, que implica varias inversiones, y dos en particular son estas dos plantas, que van a lograr, diría yo, que la provincia de Tierra del Fuego sea tal vez la primer provincia que cumpla con el mandato que ha definido el presidente Macri, que logremos que en la Argentina pasemos a tener 100% de agua potable y como mínimo 75% del servicio de cloacas, es decir, de saneamiento, incluyendo la capacidad de tratamiento. Es así que hemos puesto en marcha, y ahora ya efectivamente las dos obras están avanzando, por un lado la obra de Arroyo Grande, que es una obra muy interesante, que implica, además de la misma obra, un colector significativo para lograr las conexiones, y que es una obra, como recién mencionabas, de cierta magnitud, son 24 meses de inversión y de trabajo, y que lo que va a lograr es que buena parte de las redes que hay en la ciudad logren tener un punto de tratamiento. Ushuaia es, hasta ahora diría yo, una ciudad que prácticamente no genera ningún tratamiento de sus efluentes, y esto tiene serias consecuencias para el ambiente, para la salud pública, que son las que se van a revertir con estas inversiones. La otra obra importante y significativa es la ampliación de la planta de Bahía Golondrina, que está más cerca del centro de la ciudad de Ushuaia. Entre las dos, vamos a poder decir que logramos superar incluso el objetivo del 75%. Y además, creo yo, hay dentro de estas dos obras también un cierto mensaje simbólico. Por un lado, la planta de Bahía Golondrina estaba bypaseada, es decir, había una pequeña capacidad, pero esa capacidad no estaba funcionando. Quiero destacar ahí de vuelta el trabajo de la provincia y del equipo de Wormann, que ya ha logrado que la capacidad que existía en Bahía Golondrina hoy esté funcionando. Pero el otro ejemplo y símbolo que creo que representan estas inversiones es el caso de Arroyo Grande, que es una licitación que se había hecho y se había parado. Es decir, si ustedes visitan el lugar de la obra, van a ver que hay una loza importante, hay un contrapiso donde se inició la obra hace muchos años atrás y luego no se le dio prioridad, no estuvo el financiamiento y esa obra nunca se llegó a construir. Creo que desde lo simbólico incluso, dejar de bypasear Bahía Golondrina y retomar una inversión que hace años que se tenía que haber hecho, representa un poco parte de lo que queremos hacer desde el Gobierno Nacional, que es resolver problemas concretos de la gente y hacerlo desde hoy mismo. Momento de hablar de economía, ya está con nosotros Claudio Pardo, porque han surgido algunos cambios dentro de lo que es el ámbito comercial en nuestra ciudad. Cambios en cuanto a su comisión. Luis, así, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Un saludo muy grande a toda la audiencia del noticiero. Es verdad, el día viernes 2 de este corriente mes se han llevado nuevamente cambios de autoridades en la Cámara de Comercio. La Cámara renueva cada dos años sus autoridades de la comisión directiva. Son Adonoren, por supuesto. Yo he formado parte allá en el año 2001, hasta el 2004 de la presidencia de la Cámara. En aquel momento, la actual presidenta electa, Claudia Fernández, fue una mujer que me acompañó dentro de la comisión directiva. Así que hoy, saber que ella está ocupando este lugar, para mí es muy grato. Y bueno, hay que ver también, porque las circunstancias que hoy nos tocan vivir, nos comprometen más con la actividad comercial, como para poder defender cada puesto de trabajo desde el sector comercial también. Es así, porque va cambiando todo, en cuanto a nivel nacional, también repercuta a nivel provincial, y hay que estar atento. Y usted brinda su confianza, ¿no, Claudia? Sí, por supuesto. Nosotros acompañamos, sabemos, es una persona que siempre ha estado trabajando en distintas entidades, como lo ha sido el Rotary Club, por ejemplo, como ha sido también Mujeres CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, también tiene un sector, como tiene el sector para jóvenes empresarios, tiene también el sector de mujeres empresarias, y bueno, Claudia hace muchos años que viene trabajando a nivel nacional, lo cual la vincula, de alguna forma, con el contexto nacional, como para poder también actuar allí. No, 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 para nada. Y aparte está acompañada también por un montón de comerciantes, algunos que tienen actividades comerciales de hace muchísimo tiempo, y otros que se empiezan a sumar para poder ir renovando, ¿no?, con sangre nueva, como a veces se pide tanto, las autoridades de esta comisión directiva. Claudio, me informan desde producción que Claudia ya está en línea para poder entablar una comunicación contigo. Hola, Claudia, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Claudio. Gracias por el apoyo incondicional que siempre tenés conmigo, y muy buenas noches a toda la teleudiencia. Bueno, lo anunciamos recién, el pasado viernes hubo cambio de autoridades de la comisión directiva, sabemos que siempre hay un grupo de comerciantes que trabajan en esta actividad, pero hoy nos toca un tiempo muy difícil, justamente el día viernes, cuando se llevaba adelante el cambio de autoridad en la asamblea, estaban participando ustedes con la reunión en Casa de Gobierno, ¿es así, Claudia? Sí, en el mismo momento, es más, tuvimos que retirarnos un ratito antes para poder dar inicio a la asamblea, pero estuvimos permanentemente, escuchamos toda la explicación del ministro Caballero, también del director de Aref, el doctor Capelano, y bueno, las aclaraciones y el pedido de la gobernadora para que de todos lados y todas las fuerzas trabajemos para defender todos estos puestos de trabajo. Sí, nosotros sabemos muy bien que cualquier anomalía en cualquier sector productivo de la provincia afecta en forma directa a la actividad comercial y bueno, creo que hay una muy buena defensa por parte de las actuales autoridades, de quienes formaron parte y del comercio en general. Tengo entendido que estarías viajando a Buenos Aires, Claudia, en estos días para mantener una reunión con el ministro Cabreras. Sí, hoy justamente me confirmaron de CAME que a la reunión que de esa Cámara se solicitó desde Ciudades Fronteras para poder trabajar sobre este tema, se suma además Durovde y también va el ministro de Nación de Trabajo y vamos a estar también con el ministro Cabrera. Llevamos toda una presentación desde la Cámara defendiendo todos estos puestos de trabajo que en forma directa no nos afectan a nosotros, pero sí son nuestros consumidores. Son las personas que nosotros necesitamos que se muevan en la ciudad, que consuman en la ciudad y tenemos que defendernos absolutamente todos y sobre todo defender lo que es la ley 19.640 y que por favor Nación entienda que más allá de una ley de promoción industrial es una provincia geopolítica y que tenemos que estar muy atentos a eso. Sí, sin duda. Bueno, Claudia, vamos a estar esperando la respuesta. Conocemos el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa por su presidente y por toda la comisión directiva. El aprecio que tienen a toda la actividad que se lleva adelante aquí, a los dirigentes de la provincia de Tierra del Fuego. Así que bueno, vaya todo nuestro acompañamiento y seguramente estemos en contacto en esta semana para que nos puedas ir comentando desde Buenos Aires directamente cómo van avanzando estas conversaciones. Sí, perfectamente. En el momento que ustedes lo necesiten, toda la información y todo lo que podamos avanzar para lograr el objetivo que hoy es no de un solo sector, sino de todos los fueguinos para defender lo que es nuestra provincia y nuestra productividad. Gracias, Claudia. Felicitaciones nuevamente y vamos a estar en contacto en cualquier momento. Nos vemos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien, bastante comprometida, ¿no, Claudia, con relación a todo este tema que está surgiendo a nivel nacional y que perjudicaría gravemente a la Tierra del Fuego? Me parece fantástico lo que sería su intromisión, su puesta en escena en este ámbito y en este tema que es claro, estamos todos involucrados. Sí, yo creo que todo este accionar de todo el arco político, social, económico de la provincia que se ha aglomerado, o sea, se ha juntado, se ha trabajado mucho en conjunto como para poder frenar esto antes que llegue a la Cámara de Diputados. Recordemos que esto es un proyecto y que por el momento puede todavía tener intervención todos los actores como para poder modificar parte de esto. Luego, como lo decía la propia gobernadora, una vez que ingrese al Congreso va a ser mucho más complejo trabajarlo desde ahí adentro. Así que todas las esperanzas y fe en estos días, sin ir más lejos, la reunión que va a tener el día jueves la gobernadora también va a ser sumamente importante y vamos a estar seguramente informándolo con todo lo que pase con estos temas tan importantes para la provincia en los temas económicos. Claudio, muchísimas gracias por estar aquí presente y bueno, lo estaremos viendo mañana en Simple y Claro. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida venimos, no se vaya, hay mucho más TVP Noticias. Gracias, nos vemos.